Ella me estaba buscando, que le encanta mi flow Y yo le prendí la webcam, y ella me dice no, no, no Ella me estaba buscando, que le encanta mi flow Y yo le prendí la webcam, y ella me dice no, no, no Solo quiero hablarte, face to face, face to face Face to face, y por ahí aprovecharte Face to face, face to face, face to face, saquemos una cita Face to face, face to face, face to face, quiero que se me permita Face to face, face to face, poder acariciarte Lo que quieres es hacérmelo, obtenérmelo, que yo le enseñe mi flow En el travieso, que todo lo que escucha los míos va a engañar Quiere que yo le enseñe todo el tsunami Si tú quieres mamita, sacamos una cita, te llevo a otra parte que tú estás bien bonita Si tú ya no quieres webcam, ya no quiere, face to face es lo que ella prefiere Siempre me despierta por la mañana Con un mensaje texto, comentario en Facebook o que prenda la webcam Siempre me despierta por la mañana Con un mensaje texto, comentario en Facebook o que prenda la webcam Ella quiere que la silla es un lugar que nadie yo pueda Encontramos algo bien espléndido Ella decide estar toda la noche conmigo No desaprovechar esos momentos momentos Lo que conmigo quieres son más una cerveza Vamos que esta noche apenas se empieza Si tú quieres mamita, me convierto en tu presa Pero no me digas que sea con delicadeza Solo quiero hablarte Face to face, face to face, face to face Y poder aprovecharte Face to face, face to face, face to face Saquemos una cita Face to face, face to face, face to face Quiero que eso me permita Face to face, face to face Poder acariciarte Ella es mi fanática Que es atrevida También es su papi que me busca todo el día Porque le gusta mi flow Dice que canto cabrón En la calle ella me escucha y de una me llama Le gusta como le pego Le gusta como lo hago Que cuando ella está conmigo se tira todo el saldo A los días ella me llama Que ella ya me quiere ver Que ella se pasó de hablar Solo por el mes inquieto Oye, ese fue sencillamente Razor Pan El tra 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 travieso Nosotros somos The Bullfine La organización, ok Roy Bull, Crazy Toons Alex, el de las fechas gigantes Ella me estaba buscando Que le encanta mi flow Y yo le prendí la webcam Y ella me dice no, no, no Ella me estaba buscando Que le encanta mi flow Y yo le prendí la webcam Y ella me dice no, no, no Solo quiero hablarte Face to face, face to face Face to face Y poder aprovecharte Face to face, face to face Face to face Saquemos una cita Face to face, face to face Face to face Quiero que se me permita Face to face, face to face Y poder acariciarte